Bueno, son las 10.23, les cuento que están con nosotros en el estudio ya José María Troche, él es superior de los heraldos en Paraguay, el padre José María, padre José María Troche, ¿verdad? Hola padre, ¿cómo estás? Gracias por venir. Luis, muchísimas gracias por recibirnos también aquí, muy contentos de estar con ustedes. Y está con nosotros Kirtan Carlo, él es capellán de la Fundación Virgen de Fátima, padre también por supuesto, ¿qué tal padre? ¿Cómo estás? Gracias por venir. Buen día, muchas gracias. Primero que nada me gustaría saber un poco más de los heraldos, porque primero tiene una vestimenta muy peculiar, si me puede contar un poco la historia de dónde vienen los heraldos. Claro que sí, con mucho gusto. Los heraldos somos una asociación privada de fieles de derecho pontificio. Es el título canónico que la iglesia da a las asociaciones así de laicos, de personas que dedican su vida a la evangelización. Además, así comenzamos. Tenemos una rama sacerdotal, de la cual nosotros hacemos parte, y también una congregación de religiosas consagradas, de hermanas. Es una congregación bastante nueva de la iglesia católica, fue aprobada por Juan Pablo II en el año 2001, y la aprobación definitiva fue dada por Benedicto XVI en cinco años después, tanto de la rama de laicos como de los sacerdotes y de las hermanas. Y estamos presentes en alrededor de 70 países en todo el mundo. Nació en Brasil, nuestro fundador es brasileño, es un monseñor, monseñor Juan Esconamiglo Cladías, él está vivo todavía, y es el que impulsiona esta nueva evangelización. La vestimenta que tenemos es nuestro hábito religioso. ¿Y hay alguna particularidad de, digamos, con qué objetivo lo crea el obispo brasileño? ¿Tiene un enfoque distinto a los otros movimientos cristianos y católicos? Luis, vos sabés que la iglesia tiene así una multiplicidad de aspectos, de carismas muy grandes. Y a medida que el mundo va exigiendo, digamos así, a Dios respuestas, el Espíritu Santo suscita nuevos caminos. En el caso de nuestro fundador, él desde muy joven, él se preocupó mucho en la evangelización de la juventud y también de las familias. Entonces, todo el trabajo que nosotros realizamos está sobre todo orientado a eso de ahí. Y nosotros aquí en Paraguay, claro, ahora con la pandemia cambió. Y en todos los países donde estamos, hacíamos muchas actividades en los colegios, ya sea católicos, ya sea confesionales, públicos, privados. Tenemos siempre coros de jóvenes, de niños, de niñas, bandas musicales, se utiliza mucho el teatro. Pero, bueno, los medios de comunicación también como forma de qué? De atraer a los jóvenes y de formarles, de darles esa sólida formación moral. Bueno, que la iglesia siempre dio a lo largo de toda la historia, pero que hoy en día más que nunca es importante. Y a través de los jóvenes llegar a las familias. Porque también, claro, si queremos hacer un trabajo completo, tiene que ser hecho con todos, ¿verdad? O sea, me decías que la característica es que son muy jóvenes. De hecho, vos tenés apenas, me decías, 37 años. Y estás nada menos que como, digamos, como superior de los heraldos. Sí, como te decía, en Paraguay estamos desde el 99. Si bien que la fundación nuestra y la congregación, nuestro fundador, ya cumple este año en 82 años. Él empezó desde muy joven también. Pero la gran mayoría de los integrantes de los heraldos somos jóvenes. Más o menos de mi edad para abajo, a nivel mundial, son la mayoría de los heraldos. En el caso de Kirtan, le quiero contar, él es de la India. ¿Hace cuánto que estás en Paraguay? Luis, estoy casi 12 años aquí viviendo y inmensa satisfacción, una alegría de sentir un paraguayo más. No solamente por estar aquí, más sobre todo tengo mucha afinidad con la fe, con el afecto, con el cariño que el pueblo paraguayo es tan característico. Es muy difícil, digamos, adaptarse. Las culturas son muy distintas, o de Bombay, India, a lo que es Paraguay. Vos estás en la mayor parte del tiempo en la Fundación Virgen de Fátima. Digamos, el cambio cultural fue muy importante. Muchísimo. Luis, usted sabe que la India tiene población de 1.400, casi llegando a 1.400 millones. Y aquí estamos con 8 millones. Y por lo tanto ya la situación geográfica, demográfica, todo eso lleva que aquí uno se siente más gente. O sea, hay un reconocimiento de la persona. Usted no es un individuo desconocido. Todo el mundo te conoce, todo el mundo te aprecia, todo el mundo... De alguna manera, tú estás para los otros. En una población, un país con tanta gente, uno casi sale despercibido. Y bueno, ese es el primer choque, que uno siente realmente la existencia, que uno existe. Uno no es una persona... Uno más del montón. Exactamente. Para quienes no conocen todavía a los heraldos, hay un templo muy, muy bello, muy característico, yendo hacia San Bernardino, a Cacupé, a la mano izquierda en Ipacaraí, y lo construyeron en muy poco tiempo también. Es un templo, una iglesia bellísima la que tienen ustedes. Exactamente. Es una iglesia que está dedicada a la madre del buen consejo, que es la patrona de los heraldos. Y fue realizado ahí, solo que claro, todavía nos falta bastante para poder terminar. Pero realmente, sobre todo antes de la pandemia, eran un promedio de casi 5.000 personas que iban los fines de semana a las celebraciones y sobre todo también a conocer, que fue justamente el objetivo de nuestro fundador. Tenemos iglesias como estas en Brasil, en Colombia y en Paraguay. En otros países también están comenzando a construir, pero como les decía al comienzo, es sobre todo para promover la evangelización, para que sea un polo de atracción para las personas, que genere curiosidad, que genere admiración. Es realmente, o sea, a nosotros que nos toca confesar en la iglesia y recibir a las personas. Es fabuloso cómo la gente va, cómo agradece que se haya hecho un templo como eso aquí en el Paraguay, cómo la gente se reconcilia, digamos así, con la iglesia, con lo sobrenatural. Es muy, pero muy gratificante. El trabajo no fue pequeño. O sea, desde que se comenzó la iglesia hasta que se terminó, fue relativamente rápido. Pero es un proyecto que venimos desarrollando hace mucho tiempo. Y todavía nos falta mucho, pero confiamos que con la generosidad paraguaya vamos a llegar hasta el final. ¿Integran también mujeres en minoría o en igual cantidad? En igual cantidad. Por ejemplo, en Paraguay nosotros tenemos tres comunidades. Una en Asunción masculina, que somos cerca de 20, que cuidamos más del atendimiento aquí, todo lo que nos pida el arzobispo de Asunción, las otras parroquias, y también el atendimiento así a las personas y la parte administrativa. Tenemos una comunidad masculina, perdón, femenina, aquí en Asunción deben ser casi 30. Son unas 6 o 7 hermanas mayores, digamos, la mayor tiene 28 años, la superiora. Y el resto son ya algunas que viven con nosotros, otras son aspirantes, otras son estudiantes. Esa es la femenina. Y en Ipacaray tenemos, donde está la iglesia, una comunidad masculina también, que son cerca de 30 también. Hay dos sacerdotes que cuidan de la formación de ellos, son los que están en etapa de formación. ¿Desde qué edad más o menos ya tanto hombre como mujer se puede empezar a formar ya? Nosotros, tanto en la rama masculina como en la femenina, tenemos colegio a partir del séptimo grado. Serían a partir de 12 años, que son niños de familias que ellos sienten una inquietud religiosa y que comiencen a estudiar como si fuese un colegio normal, solo que aprovechan el tiempo para la formación religiosa y a partir de ahí, bueno, ellos van haciendo su discernimiento. Ya cuando cumplen 18, ellos ven si quieren continuar en la congregación, ya sea como consagrados, los varones como sacerdotes o como hermanos también pueden ser, o muchas veces, en la gran mayoría de los casos, salen y forman familias y continúan siempre unidos a nosotros, ¿verdad? Bueno, quiero recordar que se va a transmitir lo que es esta fiesta de la Virgen de Fátima, el 13 de mayo, son 104 años de las famosas apariciones de la Virgen de Fátima, va a haber una coronación y misa transmitida por NPI a las 19 horas. ¿Cómo es esto de la solemne coronación? Antes de la misa se hace una ceremonia simbólica muy interesante, porque la Santísima Virgen en Fátima, cuando ella apareció, se apareció seis veces. De las primeras veces, ella apareció sin la corona, porque la corona es símbolo, digamos, de realeza, de mando. ¿Y por qué que la Virgen se apareció así? Porque ella decía que infelizmente, o sea, el mando, el poder que ella tiene es el poder de Dios, ¿verdad? Que le viene de Dios, y ella decía que infelizmente Dios ya no reina más en la humanidad. Es por eso que ella se aparecía, venía a hacer un llamado a la humanidad entera. Por eso que nosotros peregrinamos con la Virgen de Fátima, se promueve esta devoción, porque es de las apariciones la que tiene un alcance más internacional. La gran mayoría de las otras siempre eran mensajes más locales. En cambio, Fátima no, ya habla del mundo entero. Y ella decía que la humanidad tendría que, tenía que volverse a Dios, que estaba ahí, para ayudarle. Entonces, como símbolo de la entrega nuestra, de todos los que quieran, a ese poder de Dios, a esa protección de Dios, es que se corona a la Virgen como reina del país, como reina del hogar, de la familia. Y en este caso particular, en este 13 de mayo, vamos a coronar consagrando a todas las personas que de una u otra forma están sufriendo por la pandemia. Ya sea aquellos que tienen parientes fallecidos, que tienen parientes internados, tantos doctores, personas que están luchando realmente para que esto cuanto antes pueda pasar. Bueno, la coronación y la misa va a ser transmitida por NPI a las 19 horas. De 8 a 20, la peregrinación de la imagen de la Virgen de Fátima, que va hasta la Casa de los Heraldos en Asunción. Exactamente. La misa va a ser en Ipacaraí y se va a transmitir por NPI. Pero aquí en Asunción, en la Casa Nuestra, en frente a la Casa Nuestra, digamos, para respetar todos los protocolos, se va a hacer un altar muy lindo con la imagen peregrina de la Virgen de Fátima, para que todas las personas que no van a poder participar de las celebraciones puedan pasar en ese horario de 8 a 20 y saludar a la Virgen, rezar, hacer algún pedido, poner una intención. Perfecto. Y ahí durante todo el mes de María hay un curso gratuito, 100% online, que es impartido por los heraldos. La gente se puede inscribir en www.consagracion.heraldospi.org. Exactamente. Para la gente que quiera seguir. Bueno, yo les agradezco muchísimo. Interesante el intercambio cultural cuando viene gente de afuera. De repente es una visión distinta un poco de cómo nos... Por ahí nosotros nos vemos algunos valores y gente de afuera nos ayuda a recordar que tenemos esas cosas también acá. Es muy enriquecedor. Las comunidades nuestras son así, bastante internacionales. Y cada uno aporta visiones y cosas realmente muy interesantes. Muchísimas gracias por la visita. Por favor, Luis, a ustedes. Bueno, nosotros nos vamos a ir.